Cuando nosotros establecíamos que queríamos hacer uso de la palabra, establecíamos, como acostumbramos a hacer, con nosotros a mandar un orden, que lo consideramos responsable, que esto es una estrategia para construir la presentación del procedimiento, pagada por el acusado ya en la acusación de la entrada. Fundamento. Gracias. El Ministerio Público está haciendo alegaciones sin prueba de que el señor… ¿Usted está haciendo una acusación aquí en Estrado? Entonces, como ella se está refiriendo a que el señor Jean Allen Rodríguez está haciendo el pago de esa defensa, entonces nosotros queremos hacer objeción y que ella muestre las pruebas. Gracias. Objeción, magistrado. Acogida al Ministerio Público. Doctor, 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 el que provoca el epíteto es usted, doctor, 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 le hago un llamado de atención, por favor, porque usted utilizó un epíteto fuera de lugar. Control esa barra, control esa barra. Bien, yo controlo las dos barras, igual a usted, le estoy controlando en este momento. Ese tipo de actitudes que usted está dando lugar a someter no es propio de lo que son los debates en el marco de un proceso. Usted utilizar un epíteto, como se estableció aquí en audio y en acta, establecer la otra parte es ridículo, es una falta del litigio hacia el tribunal y hacia las demás partes. En ese sentido, el tribunal le hace esa advertencia. Pero venga acá, magistrado. Yo le hago una pregunta, doctor. Eso fue lo que estableció el tribunal, doctor. Sí, pero está bien, pero yo le hago una pregunta, magistrado. Tiene la palabra para continuar. No tiene la palabra, doctor. No tiene la palabra. No tiene la palabra, doctor. Eso no es que usted no representa esa barra. Y esa barra estableció una objeción. Esa barra estableció una objeción. Y esa objeción fue acogida. Por vía de consecuencia, como usted no representa esa barra, usted objeta lo que es de esa barra suya. ¿Quién es que ella está diciendo que recibió dinero? Doctor. ¿Pero quién es que ella está diciendo? Secretario, libre acta. Libre acta, secretaria. Conforme al artículo 134, le hace un formal llamado a advertencia. Ese tipo de actuaciones, doctor, ese tipo de actuaciones, el tribunal no lo puede permitir. Y usted, que es una persona tan caballerosa y tan respetuosa, me sorprende esa actuación de su parte. Por vía de consecuencia, yo le invito a que usted pueda utilizar los canales correspondientes a los fines de utilizar los medios que le establece la ley. Si usted entiende que usted tiene que realizar otro tipo de actuación con relación a lo que establece la ley, usted tiene las vías. Pero esa no es la forma. Bien, doctor. No, ok, le voy a pedir la palabra. ¿Le puedo pedir la palabra? ¿Usted me la concede? Se agota el debido proceso con relación a las intervenciones, yo le otorgo la palabra a usted. Bien. Continúe, Ministerio Público. Sí, el tribunal, por favor, me permite la notificación. Un poco de silencio, por favor. Un poco de silencio, por favor, me permite la notificación. Secretaria. Vamos a ordenar un breve receso. Gracias.